El partido de vuelta de la Recopa Sudamericana no trajo buenas noticias a la hinchada Alba. Fluminense se impuso en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Aunque los ecuatorianos llegaron con un gol de ventaja, no se alcanzó el ansiado sexto título. Nuestros compañeros Diego Lituma y David Vallejo estuvieron ahí para acompañar al equipo y su hinchada. A pesar del resultado, es muy importante analizar todo el trabajo, esfuerzo y el camino recorrido por el Rey de Copas para llegar aquí. Y nosotros lo hacemos en este reportaje acerca de Liga de Quito. Faltó muy poco. La estrella dorada estuvo muy cerca. Esta vez, sin embargo, Liga se quedó con las ganas de gritar campeón. Fluminense de Brasil, en esta ocasión fue superior en el mítico Maracaná y se quedó con la Recopa Sudamericana. El sabor de la derrota es amargo, y más en una final. Pero haber llegado hasta esta instancia a nivel continental es privilegio de pocos. Y eso es algo que los hinchas no olvidarán. Estamos súper felices, contentos, hemos cumplido una ilusión que teníamos de acompañar a nuestro equipo. Venimos desde las Islas Galápagos. Tengo el gusto de ser hincha de la Liga, unos 65, 67 años. Entonces, mal podría dejarle abandonado en Río de Janeiro al campeón. En un partido intenso, Liga estuvo a 15 minutos de quedarse con la Copa. Pero dos goles de John Arias dieron la vuelta al marcador y a la eliminatoria. ¿Pero por qué vale la pena pensar en este partido? Incluso para los que no son hinchas albos. ¿Qué lecciones nos deja esta campaña de Liga de Quito para el fútbol y para otros ámbitos? Seguramente que todos los hinchas de Liga querían dar una vuelta olímpica más. Seguramente que mucha gente en nuestro país también. Porque esto de todas maneras le hace bien al fútbol ecuatoriano. Y creo que le hace bien además porque juega una final, porque llega a un equipo campeón de un torneo internacional. Porque es un equipo al que de todas maneras le tienen respeto. Además, esta serie terminó siendo pareja porque Liga ganó el primer partido. Porque Liga acá demostró que fue más que el Fluminense. Porque hay unas diferencias que siguen siendo abismales en materia de fútbol profesional con el fútbol brasileño. Uno dice cuántas veces más es el presupuesto del Fluminense. Y uno piensa en al menos unas 12, 14 o 15 veces más. Con un equipo como Liga que es uno de los más grandes acá. Es decir, en presupuesto también. Incluso uno dice el presupuesto del Fluminense debe ser el presupuesto de todos los equipos de la Liga Pro juntos. Y sin embargo hay un equipo ecuatoriano que planta cara y que se pone mano a mano. Está repleto de buenos jugadores. Algunos de ellos o que han sido seleccionados o que alguno todavía es y algunos que podrían llegar a ser. Entonces, Liga consiguió dos títulos del año pasado y eso ya fue diferente, ya fue único. Esta vez se quedó ahí cerquita de una nueva estrella. La Recopa Sudamericana no es un torneo cualquiera. Aquí se enfrentan los dos mejores equipos del continente. Los campeones de los dos torneos máximos de la Conmebol, la Copa Libertadores y la Sudamericana. Para Liga esta fue la tercera oportunidad de disputar la Recopa. Y en ninguna de ellas los albos han sido favoritos. Nunca, y esto es así, el fútbol ecuatoriano ha sido favorito sobre el fútbol brasileño. Tampoco ha sido favorito sobre el fútbol argentino. Porque las dos recopas finalmente son sobre el Inter de Porto Alegre y la otra sobre estudiantes de La Plata. Recordando además lo que estos equipos, el Inter venía de ser campeón, disputando mundial de clubes, siendo muy importante, con una plantilla en realidad muy pesada, con Liga. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Liga tenía un gran equipo y un equipo que venía muy trabajado. Y ese muy trabajado arrancó probablemente con el sueño del 2004. Más allá de los cambios, ¿no es cierto? Aguinaga ahora sí, Aguinaga no, Palacios sí, Palacios no, etc. Con mucho trabajo, con mucho tiempo. Y eso es lo que le permite a Liga encontrar el mecanismo para competir con un enorme equipo como el Inter. Y así es como le gana. Lo sorprende y lo golpea allá y acá lo remata. Con estudiantes la historia fue diferente. Porque Liga venía de Sudamericana, el otro era el campeón de la Libertadores, con muchos jugadores importantísimos, ¿no es cierto? Verón a la cabeza y era favorito. Y cuando aquí Liga le gana 2 a 1, ¿sí? Termina como solo 2 a 1. Y sin embargo Liga se dio modos para jugar muy bien, sacar un resultado allá. Mostró tal vez la recopa más sorprendente. Para clasificar a esta recopa, Liga hizo una campaña brillante el año pasado y se coronó no solo como campeón del fútbol nacional, sino también como el mejor de la Copa Sudamericana. En fase de grupos, Liga terminó primero tras enfrentar a Botafogo, Universidad César Vallejo y Magallanes. Luego Ñublense de Chile, Sao Paulo y Defensa y Justicia de Brasil no pudieron detener a los albos en su camino a la final contra Fortaleza. La gran final tuvo que irse a penales y en ella Liga se impuso de la mano de Alexander Domínguez. Los recuerdos de esta campaña son muchos, sin embargo unos brillan más que otros. Si habría que escoger partidos yo me quedo con el del Sao Paulo porque además del Sao Paulo se reforzó en la segunda parte del año para ganar ese torneo y ya sabemos lo que significa para el fútbol brasileño reforzar a sus equipos. Ese partido fue clave, demostró mucho carácter porque estaba haciendo un muy buen partido y de repente se fue expulsado uno de sus jugadores y se quedó con 10. Jugó la parte final del primer tiempo con 10 y todo el segundo tiempo y así tuvo que aguantar un estadio como el Morumbi, que es un estadio gigante que estaba repleto y que presiona y que empuja y que tiembla. En la parte final recibió el gol y le empataron la serie y se tuvo que ir a los penales. Y yo digo, y ahí demostró gran carácter el equipo para que ataje vida en el penal y que en cambio todos sus compañeros marquen. La Copa Sudamericana es una copa especial para Liga. Es, por así decirlo, su copa. Y su último título en esta competición lo demostró una vez más. Liga, en el torneo que es más favorable para la historia del fútbol ecuatoriano, que es la Copa Sudamericana, no solo que sumó otra estrella, la que también tiene Independiente, sino que adicionalmente es el líder absoluto en todos los rubros en ese torneo. Algo que el fútbol ecuatoriano nunca había logrado jamás, ni siquiera en los primeros años de los torneos más simples, ni Merconorte, ni siquiera con Mebol, no. Acá Liga logra llegar con eso. El equipo número uno, ranqueado número uno, que tiene más partidos, tiene más goles, tiene más puntos y tiene un detalle adicional que es interesante. ¿Qué tiene que ver con su arquero, el Dida? El Dida Domínguez es históricamente el arquero que tiene más vallas invictas en Copa Sudamericana en la historia. Pero, ¿qué es lo que lleva a que Liga sea puntero en esta estadística de Copa Sudamericana? ¿Y qué es lo que te lleva a tener los números que tiene? La consistencia de estar siempre ahí, de ser semifinalista en alguna edición, de meterte siempre en cuartos de final y finalmente también de ganarla. Que Liga de Quito lidera las estadísticas de un torneo internacional es una anomalía. Un momento extraño en la historia del fútbol continental, en el que la billetera más grande no pesa más que el esfuerzo y la constancia. ¿Cuál es el ejercicio brasileño? Que es un ejercicio perfectamente válido, pero que hay que entenderlo. Inyección muy importante de capitales para hacer equipos muy fuertes. Así se formó ese Fluminense 2008. Un equipo hecho para ganar la Copa, lo hizo también San Lorenzo ese mismo año, le inyectó cualquier cantidad de dinero, pero no llegó. Liga mismo lo eliminó. Pero ese es el mecanismo. Nuestro mecanismo es diferente. Comparar un equipo como Liga de 15 millones probablemente en su ejercicio de año con uno de 150. No hay comparación. La décima parte, eso marca muchas distancias. ¿Qué es lo que ha hecho el fútbol ecuatoriano y por qué está ahí? Trabajo y consistencia. Y creo que ese es un mérito que a veces nosotros mismos no logramos reconocerlo. El fútbol ecuatoriano a esta altura, por números, desde el 2000 hacia acá, es el tercero en Sudamérica. Marca una curva de ascenso que nos permite competir, que nos permite ser competitivos, que nos permite estar ahí, golpear de rato en rato, algo que el resto de Sudamérica no hace. Uno regresa a ver atrás y dice, oye, ¿hace cuánto no golpea el fútbol tal? ¿Hace cuánto no golpea el fútbol cual? ¿Por qué? Porque no es fácil. ¿Cuál es el modelo de Liga? Y me parece que está claro. El modelo de Liga es combinar etapas con un mejor desarrollo de formativas. Empiezan a aparecer figuras de formativas. Pero no puedo dejar de que el equipo de primera tenga consistencia. Liga no puede darse el lujo de renunciar un lustro a lidiar con los juveniles para librar el descenso y esperar a ver qué ocurre. No, no lo puede hacer. Pero encontró un mecanismo. Encontró un modelo que le permite, sin perder este protagonismo y esta necesidad de disputarlo todo, y de hecho Liga lo ha hecho. El hincha de Liga no se da cuenta todo el éxito de Liga de estos últimos años. Incluso ya no me voy ni al 2011, que fue el último torneo internacional que disputó previo a esto, sino todo lo que hizo a nivel local. El 2015 fue subcampeón. Después aparece el 18 con título. El 19 ganado está otra cosa. El 20 está otra. Estabas en todas las finales. Ah, es que no ganas. Pero estás ahí. ¿Qué otro equipo en todo este tiempo ha logrado estar ahí siempre? Y si uno es muy analítico, muy frío, los números dicen que es un modelo exitoso. Liga no solo que está en finales, además acaba de ganar dos títulos. Algo inédito, además. Uno local y uno internacional para nuestro fútbol. Liga dejó sembrada en el Maracaná la bandera del fútbol ecuatoriano, que a día de hoy es un fútbol con jugadores talentosos, con mucho que mejorar, por supuesto, pero que en los últimos años es competitivo a nivel continental. Y eso no es poca cosa. Que el fútbol ecuatoriano esté jugando finales en Sudamérica no es común. Pero al mismo tiempo creo que es un mensaje poderoso. Los que creen que trabajar con niños y con jóvenes es un gasto y no una inversión. Hemos visto lo que hace el Independiente, la cantidad de jugadores que vende y cómo estos jugadores han multiplicado su valor. Liga seguramente lo ha hecho menos, porque además tiene de todas maneras otro camino, contrata a muchos jugadores, pero también los genera. Y va a seguir haciendo negocios. Creo que ese es el camino. Y hago referencia a esto precisamente por todo esto que nos está ocurriendo en nuestro país, porque las cosas no llegan de un día para otro, porque las cosas no llegan de suerte, llegan con trabajo, llegan con planificaciones. En el caso del deporte, tiene mucha disciplina, mucho entrenamiento. Pero todo eso lo podríamos llevar a cualquier campo. Es posible en nuestro país hacer cambios grandes. Y hay gente que trabaja para conseguirlo. Y creo que eso es lo que hay que empujar y fomentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!